Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lilian Griegos y la primera vez que estás por mi canal, pues bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en el último video que hice con mi amigo Carlos, les dijimos que si ustedes querían, íbamos a ir a una cita como amigos. Y pues yo creo que a ustedes les encantó la idea o les encantó el video porque todos quisieron. Entonces, el día de hoy, vamos a ir a esa cita. Yo aquí ya estoy lista. Les voy a enseñar mi outfit. ¿Lo aprueban o no lo aprueban? Bueno amigos, yo aquí nomás voy a esperar a que pasen por mí. Ya me ha estado oliendo la panza, no sé si son los nervios. Ok, quiero ir al baño. Uno de los dos. Pero bueno, ahorita nos vemos. Bueno amigos, ya aquí estoy con el Carlos en nuestra cita. Hola, es cierto. Me siento un poquito raro. No, yo no. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra cita? Bueno, va a ser una sorpresa, pero aquí estamos ya en la primera cosa que vamos a hacer, que es boliche. Ok. Vamos pues. ¿Vamos pues? Ya. Espérate, espérate, espérate. Ahí voy. A ver para allá. Me va a abrir la puerta. Qué caballero. Qué caballero. Qué caballero. Es una cita. Es una cita. Oh, gracias caballero. y entramos amigos al lugar hay mucha música así que espero que me escuchen bien aquí nos dieron ya los zapatos y apetan una pez vale y hay que verla de este dios del calcetín es vengo preparado a ver los pies les presento los pies del Carlos tu turno le enseña el pie el pie es deja de empezar te quedaron carlos amigos quien creen que haga más puntos vamos a hacer algo hay que apostar yo pongo si yo gano tu me das un beso ay que conveniente que esta bien en el cachete es una apuesta en el cachete no en la boca que? bueno 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 esta bien pero si yo gano quieres hacer lo que yo quiera en un día por un día por todo un día 24 horas señores no apuese vale la pena el beso esta bien vale la pena esta la apuesta a ver quien gana Eva la primera por la que vaya sea es meniram 2 man lo quei si hey te dices chete o no chete o no chete o no chete u no chete o no se vale lo que academy chete o no chete o no nace chete A ver, ahora, tu primera ball. Vamos a ganar. A ver. Asustado. Empezamos ganando. Ah, ¿por qué no me quieres dar un beso? Ok, ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. Miren, miren. 78 a 75. Obviamente yo ganando, pero... Última round. ¿Do I get the kiss or not? Oh, no, no. Este de Finen, si va a haber beso o no en este video. Ah, jajaja. 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 queda una más ahora sí amigos ahora sí el último el último el último eso es todo amigos perdió el carlos pero no cambiaron los puntos amigos no montaron los puntos del final pero de todas maneras gané no hay peso en este vídeo pero aquí mi amiga va a hacer lo que yo quiera por 24 horas está en cámara grabado por una hora por 24 horas por 2 horas por 24 horas aprende a perder aprende a perder amigos el carlos acaba de entrar al baño escuché a guayá pensé que era todo ahorita lo que quiero hacer es ganarle un osito a mi ay que bonito ok amigos aquí va a ver si me lo puede ganar está muy pesada no tiene nada de fuerza no se puede es que las máquinas no sirven no tiene nada de fuerza no estoy triste no es cierto amigos es que no funcionan las máquinas no es la culpa de Carlos no, ella entiende pero la intención es lo que cuesta estamos aquí en el carro ok, a donde vamos a ir ahora pues ya se hambre ¿no? si, ya tengo hambre vamos a ir a comer a comer ¿qué vamos a comer? vamos a ir a comer crawfish 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 no se ha dado cuenta que la quiero conquistar que me vuelve loco que a su lado quiero estar casi pierdo la cabeza casi pierdo la razón día y noche pienso en él me ha robado el corazón que sea muy bonita pero tiene no se que no se si sea su boquita tal vez su forma de ser bueno si esta bonito y amigos de aquí vamos llegando ya nos estamos parqueando después de una serenata en el carro hot and juicy crafted este es un restaurante que yo la verdad he estado queriendo venir y ya el Carlos me trajo para la cita de nada pero si te gusta me das un beso no bueno es nuestra primera vez aquí así que no sé qué vamos a pedir pues yo voy a pedir el office pues eso quería comerlo no sé yo no más quería venir porque yo no más quería venir porque yo veo que todos se ponen como un babero y guantes y quería hacer eso pues te hubiera comprado un babero y uno de guantes y te compré una hamburguesa ya lo vamos a ponerlo el mamaluco la última vez ya venga 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 que perro wow me voy a pintar el pelo si parece parece que vamos a cocinar yo te cocino ya vieron me voy a cocinar que es parte de la cita ¿estás jugando? ay ya viste hasta parece sana de casa los bien listos pero no han traído la comida tengo hambre tengo hambre es que consentí porque no es castiga quería chicken wings quería chicken wings siempre come chicken wings pero ahorita tenemos que tratar algo diferente hay que tratar algo diferente es bueno tratarlo es bueno tratarlo pues ya acabo de traer la comida la comida la comida eso es todo espérate este es el shrimp este es el crawfish este es el que tú quisiste este es el que tú quisiste o eso es para las patas no? para las patas para las patas no del cangrejo ay no te hagan plata ni no mira aquí puedes poner las cosas aquí está lo que me vas a poner ahorita que miedo no y yo camarón me dice crap ahora tenemos que pelear con esto ya debería venir pelado mucho no sé comer no sé Carlos no sabe cómo comer no o sea yo creo esta buena sabe a camarón que es una pizza que es una pizza que es una pizza que es una pizza muy sencilla yo lo he hecho antes pero creo que es como diferente esto es mi primera vez en el que escucha ah aquí está mira ok así que básicamente lo que me gusta hacer es limpar la cabeza Amigas, ya me trajeron las del cangrejo. A ver, Carlos, por favor, explícales lo que te explicaron. Yo no leo, es que tiene que darle vuelta a la cola. Y luego lo jale para atrás. Y yo creo que no me salió como ella, pero... ¿Qué? Igualitas que la mía. Mira, que tus patas. Y yo creo que la mía. Vamos. Nuestro cochinero. Aquí me falta una nomás del cangrejo. ¿Una nomás? Sí. Es que venían poquitas. Aquí están las papas ya mordidas que tenemos. y aquí están los animales del carlos parecen así como que el animal de carlos animales de cualidad y como insectos de acá cucarachas el puesto de los guantes de todos ustedes han ido a este restaurante si les gustó si no les gustó qué es lo que agarran qué es lo que ordenan está muy buena pero si toma mucho tiempo el comerte las cosas pero fuera de eso perfecto amigos ya salimos de comer qué tal estuvo todo bien con una batalla la resta está bueno está muy bueno pero si tienes que estar ahí picando de todos que quieres hacer tienes nieve quieres más eres un vaso de dulce quieres yogurt yo digo que caminemos un rato y luego vamos por nieve para bajar el camarón sí para bajar el cangrejo las patas de cangrejo qué bonito ay mira ya no están las puentes antes allá me estaban unas puentes tipo las vegas no tanto pero qué bonito baila para bailar ahora si yo tengo ganas de ir un bonito baila para bailar pero mi señora es una león y casi nunca me dejas a ver otro paso a la música baila hoy hoy yo le combino de todos sabores de todos de todos coconut si todo agarre vainilla strawberry and coconut yo voy a agarrar strawberry vainilla y no te estoy copiando si me estás copiando si me estás copiando ¿verdad que me estás copiando amigos? si me estás copiando vainilla 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 poquita mango hummm aquí strawberry ok está de bueno es bueno de he leído el galo de shows exactamente lo que yo le eche nada me copió que nos gusta lo mismo la pista no no sé a lo mejor me puso acá como se dio valor te puso jaren juzzi a la vez que estoy juzzi ella lo dijo así se llama el restaurante gracias por la comida y bueno amigos esta fue nuestra cita les tuvimos que cumplir y nos regimos con nosotros comenten los que les pareció muchas gracias por todo y no se olviden que él perdió la apuesta y tiene que ser lo que yo diga por 24 horas y bueno amigos no olviden suscribirse y activar sus notificaciones los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo